Todo es mejor con un perro, un perro te da confianza, un amigo que nunca te traicionará, siendo el compañero idóneo para enfrentar los peores acontecimientos como un apocalipsis. Actualmente enfrentamos varias guerras tanto en Europa como en Asia, no sabemos en qué puede terminar. Pasamos por una pandemia que afortunadamente logramos superar, pero lo mejor es estar preparado y un perro ayudaría bastante. El cine ha sabido demostrar su importancia, tenemos a la perra pastor alemán de Soy Leyenda, no solo alerta al protagonista de posibles peligros sino que también lo despierta de sus pesadillas. Tenemos al belga Malinois de la serie The Walking Dead, que se convierte en un apoyo emocional para Darlie Dixon, uno de los protagonistas. También el perro ganadero australiano que hace un papel muy importante en la película Mad Max de 1981. Un compañero fiel que se adapta a las diferentes circunstancias en un mundo hostil. Hoy les daré mi top 7 de las mejores razas para sobrevivir a un apocalipsis, cuando todo se vaya al app. En los comentarios me pueden dejar su propio top, sin más suscríbase al canal y empecemos. Si estamos pasando por un fin del mundo y tuviera un belga Malinois, les aseguro que podría dormir tranquilo. Las habilidades de esta raza son impresionantes, es como si un grupo de científicos lo hubieran creado en un laboratorio para ser un super soldado. Pero la verdad, simplemente es un perro que llegó de los campos belgas. Actualmente es el mejor perro militar, ha participado en las más peligrosas misiones contraterroristas. No teme ingresar a lugares oscuros y reducidos, motores de helicópteros y explosiones. Su participación en la serie The Walking Dead nos muestra lo que podría ser en situaciones reales apocalípticas. En este caso, detecta a los zombies y los ataca con gran éxito. Logra localizar a personas extraviadas del grupo, algo muy importante ya que ayuda a mantener la familia o el grupo unido. El apoyo emocional que brinda es muy importante también. A diferencia de las personas, un perro nunca se mostrará deprimido, es decir, será el mismo todos los días sin importar las circunstancias. El pastor alemán representa todo lo que es un perro. Como dije en otro video, solo le falta hablar. El papel de la raza de la película Soy Leyenda es brindar compañía, protección y lealtad inquebrantable. Esta raza es conocida por su versatilidad, aunque desde su creación su fuerte ha sido la protección de todo lo que se le atigne. Durante muchos años lideró el ranking de los mejores perros militares. En todo momento está alerta, es una raza que no duerme, solo descansa, detecta cualquier intruso o situación anormal. Tiene la capacidad física de lanzar un ataque y repeler una amenaza sin importar que su vida esté en riesgo. En un ambiente apocalíptico, nos avisará de probables ladrones que se quieran robar las pertenencias. Gracias a su olfato nos permitirá huir antes de que la amenaza llegue a nuestra morada, siendo exagerados como zombies o algún tipo de purga. Me imagino que más de uno estaba esperando que el dogo argentino apareciera en el top. ¿Se imaginan a un dogo despedazando a un zombie? Sería épico. El papel del dogo argentino en un apocalipsis no es tan como perro guardián, más bien es fundamental en la búsqueda de comida, detección y caza de todo tipo de animales. De seguro no nos faltará la comidita. A pesar de no ser un perro guardián puede protegernos solo con su presencia. Les aseguro que con un dogo en nuestro campamento ningún intruso se nos acercará. Otro papel del dogo es como perro de compañía, brindándonos su lealtad en todo momento. Dada su resistencia a enfermedades, no necesita de atención médica, aumentando su tasa de supervivencia. El carnicero del Rosweil no podía faltar en nuestro top. El Rosweiler destruirá cualquier intruso que intente acercarse a nuestra ubicación. Pero ¿saben qué sería mejor? Tener una manada de Rosweiler. Seríamos invencibles. Los zombies o los de la purga la tendrán muy difícil. El Rosweiler como ustedes saben está en la élite de los perros guardianes. Difícilmente se le escapa un detalle. La ventaja de estos perros es que no requieren de una orden para atacar. Ellos lo hacen bajo su propio criterio. Por supuesto también tendrá un fiel compañero que le dará ánimo para continuar el día a día. Esta raza también se adapta con facilidad a cualquier entorno. Su estómago es fuerte siendo capaz de asimilar diferentes tipos de dietas. El perro ganadero australiano de por sí ya está preparado para el fin del mundo. Cada día tiene que soportar el apocalíptico terreno y clima australiano. Esta raza es una de las más resistentes a nivel mundial. Existen relatos de vaqueros afirmando que puede seguir trabajando con las costillas o alguna extremidad rota. Su labor en la actualidad es tratar con ganado bravo. De seguro no le será difícil tratar con intrusos. Es un perro que no padece enfermedades hereditarias. Puede pasar algunos días sin comer. Lo anterior hace el perro ganadero australiano un compañero idóneo para el fin del mundo. El perro mestizo es producto de una cruza de dos o más razas. Esto en su fase inicial. Existen perros mestizos que se han reproducido durante años y años. Siendo imposible determinar su origen. Tiene varias ventajas como resistencia a enfermedades. No necesita de una dieta exclusiva. Puede comer casi cualquier cosa. En su mayoría son cazadores. Característica extremadamente importante para sobrevivir al apocalipsis. Ni hablar de su lealtad. Siempre están dispuestos a darlo todo por nosotros. Así que no subestimen a los criollitos o como sea que se llamen en su país. No puede faltar la representación de los perros nórdicos y sobre todo si el fin del mundo se trata de temperaturas extremadamente bajas como una era de hielo. Tenemos al husky siberiano que es un perro muy similar a un lobo. Son extremadamente fuertes y resistentes. Pueden mover pesadas cargas a través del hielo. Pueden cazar cualquier tipo de animal. Estos perros tienen la capacidad de detectar fisuras, acantilados o cualquier otro tipo de peligro que se pueda dar en la nieve. Pero eso no es todo. Tribos antiguas lo utilizaban para calentar sus refugios. En la noche los ingresaban y dormían abrazados a ellos. ¿Qué más le podemos pedir a tan magnífica raza en el fin del mundo? Y la ñapa. No estoy muy seguro pero agregaré al fútbol tierro americano. Se creó para combatir con otros perros siendo muy territorial con otros animales. Algo que no se requiere para un fin del mundo. Pero los APBT que realmente valen la pena son aquellos que se entrenaron para realizar otras labores como caza mayor. Es decir, su energía e instinto se redirigió hacia la caza, dando muy buenos resultados. En un escenario apocalíptico nos puede salvar la vida brindándonos comida. Por supuesto también nos puede brindar su cariño incondicionalmente. En conclusión, tenemos perros para todos los posibles escenarios apocalípticos. Como sequía extrema, frío extremo, ataque de zombies, purga por parte de algún país que quiera imponer su ideología a la fuerza y tengamos que huir al monte. Puede haber incluido a razas como el kangal turco o alabai, pero por desgracia es muy difícil adquirirlos. Pero a decir verdad, cualquier raza nos puede brindar soporte emocional o cualquier otra necesidad que se nos presente. Pero mucho cuidado, no se los vayan a comer. Dejen su top 7 y nos vemos en el próximo vídeo. Cambio y fuera.